Este es un discurso jasídico del Alte Rebe Ravishnir Zaman de Liyadí de bendita memoria aparentemente, digo aparentemente porque no se sabe con exactitud, del año Tavkuf Nunvof 1796. El asunto del discurso es simja, alegría. Y el Alte Rebe discute que cuando una persona está trabajando por su propia soberbia, sirviendo a Dios, pero por su soberbia es imposible que tenga simja, alegría. La verdadera alegría surge de entender lo bajo que somos y aún así cómo Dios está con nosotros. Vamos a ver, para entender un buen consejo, para que el corazón de la persona no caiga en depresión, por supuesto, viendo que después de su estudio de toira, después de su fila, su rezo, no se transformó en una persona diferente. Acabo de estudiar, acabo de rezar la toira, debería afectar mi vida, etc. Sigo siendo el mismo bestia y bruto que era antes, a pesar de todo lo que estudié y todo lo que recé. Y el asunto es, ¿cuál es el consejo? Porque en realidad el cuerpo de la persona es despreciable, igual que antes del estudio de la toira. Y esto es como el ejemplo de una casa oscura, que es imposible separar la oscuridad de la casa y echarla, excepto si se enciende una lámpara, una vela, de la misma manera, a través de la toira y las mitzves del estudio de Torah, la observancia de los preceptos, ilumina en la persona, incluso en el cuerpo de la persona, que es algo oscuro, en el momento preciso en que está estudiando toira, está iluminando su vida, que está cumpliendo los preceptos, está iluminando su vida. Como dicen nuestros sabios, que incluso una persona que está sentado y estudia toira, la presencia de Dios, la shchina, la presencia de Dios, está con él. A pesar de que Dios desprecia todos aquellos que son soberbios, el cuerpo es soberbio, dice yo estoy acá, yo soy importante, a pesar de que Dios desprecia todos los soberbios, como dice el Talmud también. Y Dios no está con aquellos que son soberbios, etc. Sin embargo, son más altos los caminos de Dios que los caminos de la persona. El amor y el odio son cosas separadas, diferentes, diferentes. Y en el lugar donde hay odio, no puede haber amor. Esto ocurre con nosotros. Una persona que uno desprecia, es imposible amarlo. Pero para Dios, él puede tener amor y odio, o sea, desprecio, en una misma cosa. Como es sabido, para toda persona que entiende que aquellas cosas espirituales no tienen una definición. Entonces, a pesar de que yo en mi vida tengo un cuerpo y un alma, y Dios desprecia mi cuerpo porque el cuerpo intenta ser soberbio, alto, elevado, metzius. Se dice, yo soy una existencia, acá estoy, y yo necesito cumplir mis pasiones y mis deseos, etc. Entonces, aparentemente Dios debería despreciarme. Pero sin embargo, no es así. Dios no tiene problema con amar y despreciar a la vez, a la misma cosa, al mismo tiempo. Ahora bien, cuando la persona medite como corresponde, que la toiro está iluminando en él, una luz, energía divina, en el momento en que la persona está estudiando toiro. Entonces, todo lo contrario, de esta meditación va a tener simcha amitis, pasha misbaraj, una alegría verdadera en Dios, bendito sea. Como en un lugar oscuro, como uno mismo, ilumina la luz de Dios. Y esto es una alegría que viene justamente de la absoluta bajeza, justamente de esto, de sentirse bajo, rebajado, oscuro. Cuanto más oscuro entiendas que sos, más alegría vas a tener en que Dios está incluso con vos. Lo que no es el caso con la depresión, la tristeza, surge de la grandeza. Que la persona es apreciada a sus propios ojos, muy apreciada a sus propios ojos, y quiere ser un yeish bedabar, quiere ser un metzius, una cosa. Yo soy importante, por lo que yo soy, por lo que yo estudié, por lo que yo aprendí, etc. Y inmediatamente, cuando la persona ve que estudia, y sin embargo sigue siendo el mismo bestia que antes, entonces dice, yo no sirvo para nada, el estudio no sirve para nada, es un desastre. Pero acá es al revés. Por lo tanto, cuando la persona ve su propia bajeza, cae en depresión, en su interior, y desprecia toda la toira, toda la voz del servicio a Dios que la persona estudió, hizo, etc., lo que no es el caso cuando la toira y las mitzves son algo preciado, muy muy preciado a sus ojos. Tanto cuando la persona sea despreciable a sus propios ojos, tanto más alegría va a tener una cosa, una criatura tan despreciable como yo. Sin embargo, tengo la capacidad de estudiar toira, cumplir mitzves, y Dios está conmigo a pesar de lo que soy yo, hoy ve, esta es la alegría más grande que hay. Simha mitzves, dice la tercera, alegría verdadera. Y esta tiene que ser la intención principal en su esfuerzo en estudiar toira, que la toira misma se llama oiro, simha, luz, alegría. Y de esto la persona tiene que meditar, aquella persona inteligente, para que no caiga en depresión su corazón y que diga que no sirve para nada. Ein enigma excluy, dice, no se finaliza en mí, no me cambia en nada mi estudio de toira, mi aboida. No cambia nada, a pesar de todo lo que estudié y todo lo que hice. O que la persona diga, ¿y qué soy yo al fin y al cabo? ¿Para qué estudio? ¿Qué logré con todo lo que estudié? ¿Qué logré con toda la fila, el rezo que hice? Y cuanto más aún, cuando la persona tiene ciertas dudas en emuna, en fe, has besonnen, la persona duda de Dios está ahí, ¿no está ahí? ¿Realmente me está escuchando a mí? ¿A mí? ¿Qué me va a escuchar? Esto es lo que, cuando una persona surge con estas ideas, esto es lo que tiene que poner sobre su corazón. ¿Qué te importa? ¿Acaso vos te creaste a vos mismo? ¿Vos decidiste ser el cuerpo que sos? ¿Decidiste tener el alma que tenés? Esto lo agrego yo, el alterario el único que dice es, ¿vos elegiste esto lo que sos? Dios te creo así como sos. Y si no estás de acuerdo con esto, sin embargo, la verdad es así, incluso si no estás de acuerdo en que la toira y la boida, todo lo que lograste hasta el día de hoy, está efectivamente iluminando tu vida, ¿qué me importa si no estás de acuerdo? La verdad es esta, por sí misma, y la toira, el estudio de toira, boida, todo el rezo, todas las mitzvot que la persona cumplió, por sí mismas, son extremadamente preciadas, apreciadas, e iluminan en el momento en que la persona está estudiando toira y está cumpliendo una mitzvah. Y esto es lo que significa que el Talmud dice, hey, zahadás, dejar de prestar atención en algo. ¿Qué quiere decir acá? Quiero decir que la persona quita su atención del lugar en donde se encuentra, pensando que es despreciable y es terrible y está oscuro, etcétera. ¡Saca tu cabeza de ahí! Para saber y poner en tu cabeza, toiro, aboida, el estudio de toira que haces, el servicio a Dios que haces, esto ilumina tu vida independientemente de lo que sos. Y cuando una persona medita en esto, va a tener simcha amitis, verdadera alegría en Dios, independientemente del nivel espiritual en donde se encuentra. Justamente es el hecho de pensar y meditar, ¿cuál es mi nivel espiritual? Esto es lo que genera depresión, en el terreno está diciendo, hey, zahadás, dejá de pensar en esto. Empezá pensando, apreciado que sos, que Dios te da la oportunidad de que a pesar de lo que sos, porque te conoces, y el que no se conoce es un tonto, te conoces a vos mismo, a pesar de esto, Dios está con vos en la toira que estudias y en los preceptos que cumplís.